hola muy buenas máquinas aquí salva oli para los amigos hoy he pasado por ave hemos cargado esta preciosidad en la furgoneta y nos hemos venido a un lugar chulo y con buena iluminación para enseñaros la se trata ni más ni menos que de la orbea orca m30 y de 2023 mirad qué preciosidad en carbono visto y con unos detalles que para mi gusto la hacen una bicicleta sobria y con un diseño elegante y espectacular ah 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 Primero de todo decir que yo no trabajo en cicles AB, simplemente me han dado la oportunidad de grabar esta bicicleta, así que para disponibilidad de tallas, saber precios, etc., os dejaré la información de contacto en la descripción del vídeo, así como enlace a la propia web, para que podáis contactar directamente con ellos. Es una bicicleta que está disponible en tres colores y siete tallas. Si bien los tres colores disponibles son una de las novedades de este 2023, como es el caso de este Carbonovista, la geometría mantiene la misma que la temporada anterior. Es una bicicleta a caballo entre Endurance y Racing, tiene una pipa de dirección relativamente alta y además viene de serie con una cantidad de espaciadores para que la posición del manillar sea relativamente cómoda y que a su vez podamos eliminar espaciadores para llevar una posición tirando más a Racing. Del mismo modo, manillar a doble altura, pero que podemos configurar para que nos llegue la bicicleta directamente con un manillar más plano y potenciar el carácter Racing si es lo que buscamos. En cuanto a las vainas y a los tirantes, tanto su geometría como la forma y la posición en la que los tirantes llegan al tubo de sillín, por así decirlo, le confieren una mayor rigidez, lo cual se traduce en una mayor reactividad. Es el modelo M30i precisamente porque incorpora una de las grandes novedades del ciclismo de carretera para este 2023, que no es ni más ni menos que el grupo Shimano 105 DI2. Este grupo, como novedad para este año, elimina el cableado que iba el año pasado desde las manetas hasta la batería, de tal modo que el único cable que lleva es el que va del desviador delantero al trasero para comunicar ambas baterías. El resto es completamente inalámbrico. Platos 34,50, piñonera de 12 velocidades, 11,34 y después tiene la posibilidad de conectar el grupo a nuestro dispositivo GPS, le hace un Garmin, el Polar o similar. Así podemos ver en pantalla el desarrollo que llevamos. Y además es completamente configurable a través de una app, por ejemplo, para cambiar de plato con la maneta derecha en vez de con la izquierda, para subir apretando hacia adentro o hacia afuera, totalmente configurable. Y además tiene una opción muy interesante que es que podemos escoger a partir de qué piñón, por ejemplo, cuando estamos bajando piñones, nos suba automáticamente al plato grande y a su vez nos suba X piñones para compensar ese cambio de desarrollo. Tanto el cuadro como la horquilla son en carbono OMR de alto módulo. Este es el carbono de Orbea. El cableado es completamente integrado en la potencia, lo cual le confiere una línea espectacular a la bicicleta. En este caso, al llevar cambio electrónico, solo tiene el cableado de los latiguillos, pero el resto de modelos de la gama Orca que no lleven el cambio inalámbrico, las fundas y los cables del cambio también van integrados por la potencia. Los frenos son hidráulicos de disco Shimano R7170. Las llantas son de la marca propia de Orbea, Ocuo, de aluminio con bujes Shimano y tienen la opción de poderse tubelizar. Las cubiertas son unas Victoria Zafiro. Los ejes, tanto delantero como trasero, son de 12 milímetros y ambos son pasantes, con la curiosidad de que el delantero no es necesario extraerlo completamente para poder retirar la rueda. Tija de carbono de 27,2 milímetros y sillín Fisic Aliante R5. ¿Qué os ha parecido? La verdad que es una pasada, tanto por el montaje como por el diseño. A mí es que las bicicletas en colores en blanco y negro, como el canal, me gustan mucho. Es una bicicleta muy elegante y para mí muy compensada. Lo dicho, está disponible en Cicles AB. Para disponibilidad de tallas, para cualquier cosa, consultarles directamente a ellos o meteros en la web y le echáis un ojo. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, como digo siempre, suscribiros, compartid, comentad y dadle al like. Pedalear siempre para disfrutar. Y nos vemos por las sendas máquinas.